Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante, le puedes sentir muy dentro de tu corazón, le puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, y si tú quieres le puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Gracias amigos, gracias por ver mi video. Esto es para agradecer a Dios por todo lo que nos da. Gracias. Nos vemos hasta el próximo video. Adios. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.